Soy el padre José Carlos Olivera Valverde, de la diócesis de Huancabelica. En este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, el Señor nos muestra el camino de la verdadera caridad. Nos manda vivir la caridad fraterna en la corrección. En estos días no es fácil corregir. Preferimos muchas veces no complicarnos la vida. Preferimos pasar por alto al hermano. La corrección es un gesto de suma caridad. Veo a mi hermano en un peligro. Voy en su ayuda. No porque soy mejor y no tengo faltas, sino porque realmente me preocupo por él. Así actuó para curar las heridas. Si dejamos que la herida que está en el corazón de nuestro hermano se infecte, puede ser fatal. Mas si la curamos a tiempo, habremos ganado a nuestro hermano. Si dejamos que se infecte la herida, será más difícil curarla. Mas a veces, el curar la herida causa dolor en nosotros y en los demás. Es verdad, a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. Cuesta, pero esa corrección es como el alcohol que desinfecta la herida. Una buena corrección fraterna se hace a solas y con la debida prudencia. Orando y pidiendo la luz de Dios. Es un trabajo difícil y arduo, pero no estamos solos. Recordemos que antes el Señor vino para mostrarnos el camino. Toda su vida es un acto de perdón y curación. Sí, Él nos ha curado, ha venido a nosotros para corregirnos y nos habla hoy en lo más profundo de nuestros corazones. Él se ha manchado las manos, curando nuestras heridas podridas. Su amor es bálsamo sagrado que cura nuestro mal. Mirándolo crucificado por nosotros, saquemos de la herida de su costado la caridad necesaria para corregir con su mismo amor. Solos no podemos, solo si nos sabemos curados por Él, podremos ser instrumentos de su amor para curar a los demás. Que Santa María, nuestra madre, nos enseñe a amar al corazón de Jesús, a mirar con sus ojos y a hablar con sus palabras. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.